Primero, muy buenas tardes. Desde Noguera Carrevella, el Club de Lectores, pues estamos muy contentos de tenerlos acá. Yo soy José Noguera, conocidos de todos. Cerca del, aproximadamente, si me preguntan, 95% de las personas que están ahorita en el chat son gente que estaban del club. Hay 52 posibles participantes, de los cuales 5 son personas nuevas, ¿no? Dentro de los nuevos que están, están Carlos Giacome, que te manda saludos. Ok. Y para ver, Willy Tobar está, Tatir Sopan. Sí, yo lo vi. Y Pedro Richeri, que está desde Alemania. Este, para nosotros es un placer tener a Rosa, que está dando su segunda clase maestra de ITIL los niveles superiores, ¿no? Es una clase maestra porque ese curso dura, ¿cuánto? 15 horas, ¿no? No, dura 24 horas. ¡Wow! En realidad, yo lo que les estoy dando, más allá que algo que está directamente relacionado a una capacitación, es un poco de los elementos que son importantes considerar cuando estamos ayudando a las organizaciones en el camino hacia la transformación digital. Ese es, básicamente, el propósito que está detrás de estos webinars. Ok, pero lo importante es que es muy agradable tener esta reunión y creo que simplemente lo que me queda es dejar que continúe y agradecer a todos los que se nos unen, ¿ok? Este, al final de la charla, les pasaré una encuesta para saber su apreciación sobre esto y sobre qué otros temas quieren, ¿sí? Entonces, los dejo con Rosa Sabino. Bueno, gracias. De nada. Bueno, entonces, iniciamos. Bueno, como lo dice el nombre, esta charla es para crear, entregar y soportar servicios de TI. Es para tener en cuenta todos esos aspectos que muchos sabemos, pero algunos podríamos intuir o, en otros casos, pues, desconocernos. Entonces, cuando estamos hablando de crear algo o producir elementos nuevos en nuestra organización, nosotros necesitamos ver las cosas con cierta perspectiva. Ni le posee ahí la ciudad de Panamá de noche con luces y todo lo demás, pero es referencial, ¿no? Entonces, ¿por qué la perspectiva? Porque yo me puedo poner del lado izquierdo y ver un ángulo distinto de aquellos que se ponen del lado derecho. Me puedo poner con un dron desde arriba. Aquí lo importante es que podamos tener una panorámica, porque la perspectiva, como lo dice en esta lámina, es clave para la entrega de servicios maduros. Es decir, cuando nosotros somos capaces de identificar todos aquellos elementos que son requeridos para que la organización crezca en consecuencia a la provisión de servicios maduros orientados a la transformación digital, estamos aportando valor. Entonces, en la perspectiva, digamos, uno de los ángulos para esa entrega de valor y para esa vista panorámica es la perspectiva, obviamente, que lo mencioné. Y esto nos va a entender lo que hace el servicio y cómo se entrega desde una óptica de alto nivel. Tenemos que ver aspectos diferentes en los servicios, cómo se integran, qué tal armonizan con lo que ya teníamos, qué recursos voy a necesitar. O sea, todos esos pensamientos los vamos a tener que hacer, aun y cuando, pues, piense que es como estar, no se ven las láminas, en serio. Yo las veo. Ah, por eso, porque yo pregunté y me dijeron que se veían las láminas. Yo las veo perfecto. Ah, bueno. No me asusten. Yo soy de Madrid y se ve perfecto. Es que alguien escribió, dijo que no veía las láminas. Ah, Yesenia, ¿no las puedes ver? Una mancha negra, pero eso debe ser, no sé, algo raro. Yesenia, si puedes, entra y vuelve a salir. Este, pero vemos varios que las estamos viendo. ¿Ok? Sí, está bien. A lo mejor ella no sabía y lo planteó, pero está bien. Si puedes volver a salir y entrar, entonces, ahí también te va a ayudar, ¿no? Bien, entonces, el otro, digamos, dentro de esta perspectiva, pues, obviamente, tomar en cuenta, además, de, no solamente de lo que voy a crear, si es que voy a crear algo nuevo, sino también, si estoy entregándolo, cómo lo voy a entregar, qué habilidades necesito, qué herramientas debo encontrar. Todo eso, como mencioné antes, para agregar valor, ¿no? Ya las ve. Y por otro lado está la flexibilidad, o sea, la panorámica me tiene que dar perspectiva, pero también me tiene que dotar para yo ser flexible. Y esto lo logro, pues, teniendo, digamos, la capacidad de poder identificar aquellas cosas que son relevantes para la organización que me van a ayudar a trabajar en ambientes complejos. Lo dice aquí el segundo párrafo, la gestión de servicios, la gestión de servicios, por favor, pongan en mute, la gestión de servicios no significa tener un enfoque único para todo. Cada organización y cada empresa va a tener su propia personalidad en relación con esto, ¿no? Y, este, tampoco la experiencia y el valor al negocio es igual en todos casos. Por lo tanto, este es un ejercicio que de manera única tienen que hacer todas las organizaciones para lograr lo que están pretendiendo lograr a través de esta panorámica y con estos dos elementos en el radar. Entonces, para ubicarlos dentro de lo que el marco de ETIL nos permite para poder transitar por todos estos conocimientos, esta lámina yo la había mostrado en el webinar anterior. Esto lo que representa son todos los módulos que están en la certificación de ETIL y el que estaríamos utilizando en este momento es el de crear y soportar. El que vimos hace como un par de meses fue IT de alta velocidad. Y así iremos liberando el resto y, como les mencioné también, este último todavía no se libera. El que se va a liberar en octubre, entonces ya en ese momento, pues ya organizaremos para darles el contenido de esto. Entonces, este módulo, como vimos en la página, en la lámina anterior, forma parte de la cadena que llaman Managing Professional, porque la de la derecha se denomina Strategic Leader. Y el objetivo de este módulo está orientado a trabajar en la integración de diferentes áreas de trabajo en TI. Y esto nos conduce a pensar que debemos incorporar métodos distintos, como por ejemplo DevOps, o inclusive, bueno, y además de metodologías ágiles, Lean, para poder entonces reducir desperdicios. Adicionalmente, ver cómo podemos relacionar los flujos de valor y las actividades. Y aquí vamos a ver algunas definiciones. A veces, cuando yo estoy en los talleres de ITIL Fundamentos, cuesta un poco entender lo que representa un flujo de valor. Pero, obviamente, estos son conceptos que están en sintonía con lo que queremos pretender si queremos movilizar a la organización justamente hacia la transformación digital. Y, finalmente, todo lo relativo a la priorización, porque para los usuarios todo es inmediato, es rápido, es urgente, pero nosotros, los proveedores, o nosotros como departamento de TI, tenemos capacidades limitadas. Y tenemos que, entonces, destinar esas capacidades a aquello que tenga mayor valor. Entonces, vamos también a ver algunos detalles al respecto. Entonces, en la agenda que vamos a cubrir, vamos a cubrir estos temas que están aquí, partiendo por los factores críticos del éxito. Después vamos a hacer énfasis en flujos de valor y, finalmente, la porción que corresponde a la gestión de trabajo y aprovisionamiento. Ya entrando en lo que son los factores críticos del éxito en la gestión de servicios. En un entorno de transformación digital, vamos a ver tres tópicos muy importantes. Porque ir hacia la transformación digital no es solamente cambiar tecnología. Tenemos que cambiarle la mentalidad a las personas. Por muy simple que sea el ejercicio hacia la transformación digital, igual hay que gestionar el cambio. Y esto requiere de algunas consideraciones. Hay que movilizar a los integrantes de las organizaciones hacia un trabajo, ¿verdad? Un trabajo en equipo y ver la arista que corresponde a la información y tecnología que sería el complemento. Entonces, vamos a arrancar con lo que es organización y cultura. Cuando se está viendo este aspecto, nos referimos a todos estos elementos. Nos referimos a cómo organizar las estructuras. Cómo manejar, o sea, cómo habilitar la cultura de equipos. El tema de la mejora continua que es algo que tiene que estar inherente a cada persona en la organización. Tiene que estar en el ADN. La cultura colaborativa, mentalidad orientada a clientes, una comunicación positiva. Todos estos son aspectos que deben considerarse al momento de crear nuevos productos y servicios. Y deben ser revisados para aquellos que ya existen y que los estamos entregando. Yo veo una raya negra aquí. ¿Ustedes también? Sí, también. No, ya sé, es que a lo mejor alguien sin darse cuenta rayó. No pasa nada. Entonces, estos serían los aspectos a considerar. Y vamos a adentrarnos en cada uno de ellos. Cuando hablamos de estructuras organizacionales, definitivamente, si nos vamos a mover hacia la transformación digital, esto va a tener un cambio. Y es porque sí, porque no hay opción. Y es el dolor más grande que tenemos en las organizaciones hoy en día. Entonces, nosotros estamos familiarizados con estructuras que son más o menos de esta naturaleza. No quiere decir que esté mal. Probablemente no vamos a tener, o sea, vamos a tener organizaciones en las cuales una conversión de estructuras total no va a ocurrir. Pero sí puede haber algo híbrido. En la medida en que toda la organización va madurando hasta, pues, evolucionar hacia aquella organización que nos permite trabajar de forma más colaborativa. Y aunque el gráfico de la derecha hace pensar inmediatamente, ah, no, aquí estamos en Scrum, en Agile. No. Lo que, la representación de este gráfico es para entender que la manera en la que nos tenemos que confiar es con base a equipos colaborativos que están trabajando con un objetivo común. Sí, ya las estructuras no tienen por qué ser, o sea, no tenemos por qué estar asociados a una línea de reporte. Bueno, a alguien le vamos a tener que reportar, por lo menos al presidente de la empresa. Pero nos vamos a estar organizando en función de lo que se vaya trabajando, por áreas de especialidad. Entonces, si yo tengo un experto en una materia, otro experto en otra materia, y ambos son necesarios para poder convertir un servicio, para poder crear un nuevo servicio, pues, a esas dos personas yo las voy a traer a bordo. Y las voy a integrar en un equipo o en una, voy a integrarlo en una configuración que nos va a permitir trabajar de forma conjunta y todos vamos a tener que estar orientados hacia el mismo norte. Y, por supuesto, que esto detrás tiene toda una cantidad de aspectos a tomar en cuenta. Por ejemplo, los objetivos, la definición de objetivos es probable que sea más dinámica que estática. Dicen, no, tu objetivo del año es todo esto. Pues, a lo mejor aquí el dinamismo va a ocurrir también a nivel de los objetivos individuales. Después, el otro aspecto, digamos, el otro aspecto a considerar como factor crítico del éxito es la cultura de equipo. Y para ello tenemos que impulsar la conformación de los equipos de trabajo, como lo mostré en la lámina anterior. Y esto requiere que entendamos, en los casos que apliquen, y como ahora estamos en esta, digamos, virtualidad y globalidad, pues, las diferencias culturales. Desde el punto de vista del léxico que utilizamos, la manera en que nos expresamos, porque no todo el mundo lo va a interpretar bien, pero tenemos que entender que ese es un proceso también de madurez y aprendizaje. Y que ese cultural fit también tiene mucho que ver cuando estamos trabajando en equipo. Nosotros queremos que todos se incorporen. Y esto puede sonar muy filosófico, pero al final del día es lo que nos va a garantizar que avancemos en la dirección correcta. Y si no, preguntémosle ahora a los maestros y a los chiquitos que están asistiendo a clases que antes en la vida se hubieran soñado que las iban a tener virtuales y están padeciendo en conjunto con sus padres, porque cada quien tenía su propia cultura interna y cada quien tenía su manera de organizarse. Pero ahorita no, ahorita prácticamente todos los niños viven con el día a día de los muchachitos o de los muchachos. Entonces, todo esto nos debe ayudar a entender que tenemos que fortalecer la cultura de equipo. Y para ello, pues, el modelo ITIL nos da algunas pautas. Esto es simplemente un abreboca. O sea, tener una visión amplia, pues, para poder considerar a todos los actores. Las reuniones regulares. Mira, yo sé que a la gente le fastidian las reuniones y le fastidian más las reuniones que son periódicas. Pero dicen, pero ¿para qué nos vamos a reunir si ya todos lo vimos? Y resulta que cuando nos reunimos en esa reunión tardamos más que si no hubiéramos dicho nada. Porque se resuelven más cosas, se conocen más cosas. Yo sé que las reuniones pueden ser percibidas como una pérdida de tiempo, siempre y cuando no estén moderadas de forma adecuada y que el contenido sea de valor para todos. Entonces, y tiene que ser de valor para todos. Y el que no lo vea así hay que explicarle. Y en todo caso, pues, hay que, digamos, reajustar para que la participación sea más valuable para todos los integrantes. Crear líderes más que gerentes. Alentar los equipos informales. Siempre hemos dicho, bueno, tú eres el líder y tú eres, tú le reportas a fulanito de tal. De esta manera, el líder es cualquiera que toma la, digamos, la batuta en un momento dado. Porque puede ser que en este momento, no sé, Anitta tenga un conocimiento más fuerte sobre un tema en específico que estamos trabajando. Entonces, ella toma el liderazgo. O, pues, a lo mejor otra persona con otro tipo de habilidades, pues, también puede conducir al resto de los integrantes a avanzar para poder, digamos, balancear esta asignación, digamos, de responsabilidades a través de la informalidad de los equipos. Cuando digo informales, no quiero decir anárquicos, ¿no? La capacitación cruzada de equipos. Bueno, esto es algo que desde años yo estoy escuchando. En el sentido que, bueno, los ponemos como objetivo que este año yo voy a transferirle mis conocimientos a dos personas en la organización. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, hay que ayudar a habilitar los mecanismos para que eso ocurra en la práctica. Porque como equipo tenemos que crecer. Tenemos que buscar tener la mayor cantidad de habilidades comunes para poder enfrentar todas las, digamos, todo el brote de iniciativas que no va a parar. Porque el negocio no para. Pandemia o no pandemia, el negocio no para. La integración social, la retroalimentación como un elemento clave para mejorar y promover la cultura de aprendizaje. En muchos lugares yo he escuchado con muchas personas que yo he hablado en los últimos meses. Bueno, es que a mí me dieron ahí unos links para yo ponerme a estudiar algo. Pero a mí me da flojera o no lo veo de valor o no creo que sea el momento apropiado. Digo yo por el momento en el que estamos viviendo. Pero aún y cuando estábamos en condiciones normales, no necesariamente todo el mundo se inclina a aprender cosas nuevas. Permítame un segundo que me están tocando la puerta. No, está equivocado. Ok, perdón, era equivocado. Ya está tú. Nunca me toca. Es la primera vez que me toca en la puerta como en tres años. Bien, el siguiente aspecto es el de la cultura de mejora continua. Y cuando hablamos de cultura de mejora continua no es solamente identificar, bueno, esto lo voy a mejorar o este proceso no sirve o aquí hay un desperdicio. Sino también tomar en cuenta que la única manera o una de las maneras más efectivas de poder lograr la mejora continua es a través de la transparencia. Haciendo visible lo que hoy tenemos, compartiendo la situación de lo que hoy está, es que vamos a poder identificar aquellas oportunidades de mejora en la organización. El otro aspecto de la mejora continua tiene que ver con la gerencia a través del ejemplo. O sea, si yo como líder o como líder informal o no formal, como sea, yo no tomo la iniciativa de poder impulsar el tema de la mejora continua o yo no hago o no inicio cosas que tengan que ver con la mejora continua, pues probablemente el resto del equipo tampoco lo va a hacer. Porque no va a ver que hay interés. Y el otro aspecto en la mejora continua es la construcción de confianza. Esto también va de cara a quienes atendemos. Quienes atendemos van a ver que estamos identificando aquellos elementos que hoy en día probablemente representan dolores. Y que a través de la mejora continua van a eliminarlos o van a reducirlos. Y eso les va a dar más confianza. No solamente, digamos, como proveedores de servicios, sino también internamente al equipo. Porque los frustra menos y saben que lo que están haciendo está orientado a la generación de valor. Cuando proponemos o definimos la creación de un servicio, estamos mejorando la organización. Porque la estamos dotando de algo que no tenía y que ahora la va a hacer crecer. Cuando revisamos un servicio que ya existe para identificar brechas o áreas de mejora, también estamos haciéndola crecer. Entonces, y le estamos dando también esa visión o esa visibilidad hacia nuestros interesados. De que estamos construyendo un camino que les va a facilitar a ellos también la vida. Después del otro aspecto es la cultura colaborativa. Y cuando hablamos de colaboración, ¿verdad? Tenemos que distinguir esta definición con respecto a la siguiente. Cuando hablamos de colaboración, hablamos de realizar el trabajo en conjunto. Y esto con miras a tener un objetivo compartido. Sin embargo, tenemos la cooperación. Que esto es algo como más altruista. Es decir, yo te ayudo a ti a lograr tus objetivos. Pero no necesariamente eso corresponde a mis objetivos. Entonces, es muy importante que entendamos las diferencias. Sobre todo, porque en este lado de la derecha es donde la organización realmente crece, genera confianza, aprende y puede lograr cosas. ¿Cómo? No tengo. ¿Ah? No tengo. ¿Cómo? Ah, perdón. Bien. Bien. El otro aspecto es la mentalidad de servicio y la comunicación positiva. Nosotros, en mayor o menor medida, prestamos un servicio. Desarrollando una aplicación, estando en un call center, qué sé yo. Cualquier cosa que, administrando plataformas, gerenciando proyectos, lo que sea. Pero no todos tenemos vocación de servicio. Y esa vocación de servicio tiene que ser genuina. Se tiene que desarrollar. Y es parte de lo que las organizaciones tienen que impulsar. Para que el personal tenga, así como cuando uno va a un resort, que están las personas con una sonrisa de oreja a oreja, aunque por dentro o por detrás, bueno, está pasando lo que sea. Cuando uno va a Disney, o sea, toda la gente que está en esas organizaciones, no solamente han sido seleccionadas por las características de su personalidad, por sus habilidades, por sus competencias, por su conocimiento, sino también han sido formadas para poder hacerlas afines a la cultura que tiene esa organización desde el punto de vista de servicio, y eso poderlo trasladar hacia los clientes. Eso va a ayudar, porque en cierta manera, si el empleado está feliz, el cliente lo va a notar. Y si está infeliz, también se va a dar cuenta. Muchas veces nos ocurre que llegamos, no sé, a un mostrador y la persona prácticamente nos ladra. Probablemente puede ser por dos razones. Una, porque la persona es así, pero otra, es porque no se siente cómoda con lo que está haciendo y lo tiene que hacer porque no tiene opción. Entonces, ahí es un trabajo importante que desarrollar para garantizar que la mayor cantidad de personas, porque no vamos a poder abarcar al 100%, tenga esta mentalidad de servicio genuina. Y el otro aspecto es la comunicación positiva. Cuando hablamos de comunicación positiva, todo el mundo, ah, bueno, sí, es hablarle bien a la gente, es decirle buenos días. Y eso va a depender, obviamente, primero que nada, se trata de los seres humanos. Y segundo, de las actitudes, de las actitudes de las personas que se comunican. Yo, por ejemplo, puedo escribir un correo. En el correo, yo puedo escribir en mayúscula, en tamaño 52, en negrita y rojo. O sea, yo estoy comunicándome. Pero de que eso sea positivo, a lo mejor lo estoy haciendo con la mejor intención del mundo, porque a lo mejor me gusta el color rojo, me gusta la letra grande, pero no necesariamente forma parte de lo que llamamos comunicación positiva. Porque eso también va relacionado con lo que quiero decir. Entonces, hay una serie de principios que ya ITIL los había introducido en un módulo de la versión 3, que se llamaba ITIL Practitioner, donde metían muchos temas de la gestión de cambio organizacional, de la mejora continua y de toda la parte de comunicación. Y a mí me encantó cuando salió ese módulo, porque era como un pedazo que faltaba para amalgamar todas las iniciativas que las organizaciones estaban llevando a cabo en términos de la adopción de ITIL. Entonces, cuando hablamos de los principios de la comunicación, la comunicación es bidireccional, no es un monólogo. Todos nos comunicamos todo el tiempo, por teléfono, escribiendo, por los chats, por diferentes medios. El tiempo y la frecuencia tienen una relevancia muy importante en la comunicación, en el sentido de que, como mencionaba antes, a lo mejor las reuniones diarias no tengo por qué tenerlas todos los días, o no tienen por qué durar tanto, pero sí quiero tenerlas todos los días, porque al equipo le interesa. Por eso tiempo y frecuencia importan. No hay un único método de comunicación, bueno, eso ya lo dije anteriormente, y el mensaje está en el medio. Es decir, no importa cuál sea el medio, tenemos que garantizar de que el mensaje llegue, y llegue bien. Y para ello, muchas oportunidades nosotros, no, yo le envío un correo, ajá, está bien, y la persona lo leyó, te respondió, te hizo el acuso de recibo. Eso es parte de la comunicación, y parte de la comunicación positiva. Y en estos tiempos que estamos con todos los temas de la virtualidad, se acentúa mucho más. No me sirve solo con que yo te envíe el correo, yo tengo que garantizar que lo leíste, aunque me vuelva fastidiosa, o fastidioso. Porque si no, bueno, los proyectos se atrasan, las iniciativas se paran, digamos, la comunicación se entorpece. Bien, el siguiente factor crítico que vamos a ver, porque el primero tenía que ver con la parte de la organización, esto tiene que ver con equipos efectivos. Cuando hablamos de equipos efectivos, quiero ponerles aquí un par de párrafos que me parecieron bien interesantes, donde dicen, las actuales economías basadas en talento, la fuerza laboral es el activo tangible más importante para la mayoría de las organizaciones. A pesar de su importancia, porque en todas partes a nosotros nos dicen, ¿verdad? El talento es el activo más importante. No es frecuente que se realice algún tipo de planificación, medición u optimización en relación con este activo. Nosotros preferimos incorporar personas que ya vengan con la experiencia antes, en general, no estoy diciendo que sea en todos casos, antes que desarrollarla. Yo me acuerdo que antes se hacían desarrollos de carrera, se medía cómo iba el desempeño, de una manera más orquestada, más planificada. Yo no digo que ahora no se haga ni que las organizaciones no lo estén realizando, sino que no es tan frecuente como cuando uno, como se veía en algún momento en empresas grandes. Esto lo que quiere decir es que tenemos que hacerlo parte de nuestra organización, por más pequeña que sea, porque todos tenemos que crecer. Y esta fuente proviene de de la Society of Human Resource Management. Entonces, y esto es recién, ¿no? Esto es del año 2019, por lo tanto, esto es algo que de manera tangible está ocurriendo. Entonces, en, en, perdón, en los equipos efectivos tenemos que tomar en cuenta que de cara a la transformación digital, las competencias cambian. Y todo lo que tenga que ver con la gestión de servicios también. Nosotros habíamos visto en un webinar pasado la introducción de un concepto llamado IOPs, Inteligencia Artificial para las Operaciones. Eso implica que hay parte de las tareas que van a estar totalmente automatizadas, pero otras no. Eso significa que la gestión de servicios tiene que acomodarse a esa situación híbrida. Por lo tanto, también tiene que evolucionar. El otro aspecto, que también lo, lo, lo comenté de manera muy superficial antes, es entender el concepto de la gestión de satisfacción de empleados. Por el hecho de que un empleado feliz, un producto y un servicio feliz. La planificación de los recursos también es algo clave. Empresas, como por ejemplo las que ofrecen servicio de call centers y otras organizaciones que tienen cuadrillas de trabajo, normalmente tienen en mente este tema de planificación de la fuerza laboral. ¿Por qué? Bueno, porque están trabajando con multitudes, con elementos masivos y tienen que ver cómo hacen la distribución de cargas para poder garantizar que cualquiera que sea el producto o servicio que entreguen sea de valor. Y para ello, tienen que tener la disponibilidad de todos los recursos y ver cómo se distribuyen durante el periodo de tiempo acordado para la entrega de ese servicio a sus clientes. Y el otro aspecto para los equipos efectivos es la planificación y manejo de recursos. ¿De qué forma? Midiendo. Pero midiendo basado en resultados. Obviamente que los resultados deben estar amarrados en cierta manera a compromisos viables de trabajo. No me sirve decirte que voy a entregarte algo en dos semanas y yo sé que humanamente no lo voy a poder hacer. Pero si después de haber balanceado las cargas y haber planificado bien los recursos, estamos todavía incurriendo en brechas, es algo que tenemos que descubrir a través de las mediciones y poder tomar las acciones que corresponden. Entonces, partiendo de las competencias y habilidades, nos vamos a enfocar en esto más que en los roles. Por lo que les mencioné antes. Ah, bueno, yo tengo el rol de líder. Yo tengo el rol de especialista. Yo tengo el rol de gerente de proyecto. No. ¿Cuáles son tus competencias? Porque esas son las que nos hacen falta ahora saber para poder administrar mejor las capacidades que tenemos. No me sirve de nada tener 10 líderes si con ellos no voy a poder ni siquiera, por poner un ejemplo, echar una línea de código. Entonces, necesito, o sea, es necesario entender esta porción para los equipos efectivos. Entonces, cada uno de los roles tiene que estar dotado de competencias y habilidades, pero más que para enfocarnos en el rol, es para poder identificar cuál de esas competencias y habilidades nos van a servir. O sea, toma de decisiones, delegación, priorización de tareas, coordinación y comunicación, expertos en técnicas y métodos, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de elementos que va a ser más útil, más allá de que el cargo o el rol sea X. Inclusive, evitar la confusión que hay entre cargo y rol. O sea, yo puedo tener un cargo de, qué sé yo, de gerente de proyecto, pero puedo estar haciendo 18.000 cosas en roles distintos porque así es necesario que participen. Y eso es porque probablemente alguien identificó que había unas habilidades que para una participación específica con un rol dado era necesaria que esta persona estuviera. Y es por ello que también se genera como el debate, si lo queremos poner así, entre lo que son los roles generalistas o, digamos, los profesionales generalistas o especialistas. Nos vamos al mundo de metodologías ágiles y nos vamos, inclusive, adentrando en temas como DevOps, donde aún y cuando cada participante tiene, como digo yo, zapatero a su zapato, su habilidad específica. Pero si me voy al tema de DevOps, por ejemplo, cada día más estamos queriendo que el programador considere más elementos de seguridad que tome en cuenta, que vaya pensando, que tome en cuenta casos o escenarios de prueba que se puedan anticipar de forma que se agilice la realización de las mismas en un futuro. Entonces surgen estos modelos que ven aquí. El primero a la izquierda, lo que dice es, bueno, la persona, cuando yo mapeo a las personas contra estos modelos, digo, la persona tiene un conocimiento general amplio, eso lo deberíamos tener todos, tenemos que saber un poco de todo, entender qué es lo que hay allí. Pero en este caso es un especialista en un tema en particular, es monoespecialista. Hay que ver si la organización quiere eso y si aplica para el tipo de servicios que se están queriendo configurar. Después tenemos el caso en el que, además del conocimiento general, pues el profesional tiene dos especialidades, tiene conocimiento profundo sobre dos especialidades. Al primero se le llama el tipo T, al segundo se le llama el tipo P, como 3,1416, y al tercero es un modelo tipo peine, por aquí puedo tener tantas barritas verticales. Entonces va a depender de la actividad que se esté llevando a cabo, pero la inclinación que está ocurriendo es hacia la última, hacia el modelo tipo peine. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a los equipos ágiles, las células están configuradas por integrantes que en algún momento, si tuvieran que hacer cambios, ese cambio no afecte la velocidad a la que ese equipo venía. Entonces para ello tenemos que tener especialistas en diferentes disciplinas, que no tenemos que tener en la profundidad en todas, pero por lo menos ser capaces de poder absorber una actividad en particular para no retrasar la entrega de valor. Después viene el tema relacionado con el manejo de la fuerza laboral que les mencionaba antes, perdón, a través de la planificación de recursos y entendiendo roles, habilidades y actitudes, explotando las tecnologías emergentes y dotando a aquellas personas que vemos que tienen el compromiso o tienen la inclinación de aquellos elementos de liderazgo, justamente para que la organización pueda eventualmente crecer y posicionarse en una condición de poder entregar servicios que son distintos a los que está entregando ahora. Cuando veíamos en el webinar pasado lo que era la transformación digital, la transformación digital tenía que ver con hacer que el negocio hiciera cosas diferentes y hacer también al negocio diferente. Entonces es una moneda de dos caras. En el mismo ámbito de los equipos efectivos tenemos la retroalimentación de parte de los empleados y esto, sí, yo sé que muchas empresas lo hacen, pero la verdad, a pesar de las acciones, por lo menos en los últimos, yo puedo decir en los últimos 10 años que he estado en tres empresas, yo por lo menos y lo contrasté con otras personas, pero si ustedes tienen algún punto de vista distinto, después me lo pueden comentar. Pero en líneas generales, aunque se hagan encuestas formales y todo lo demás, bueno, primero que nada, la tasa de respuesta tampoco es muy alta. Pero una vez que se determina cuál es la tendencia y a partir de allí se definen acciones, no necesariamente en todos los casos esas acciones se materializan. Y aunque en algunos casos se materialicen, eso no significa que en la siguiente encuesta vamos a salir maravillosamente mejor. Entonces también hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pero un aspecto que ayuda a capturar esta retroalimentación es la confidencialidad. Es la confianza a la confidencialidad. En el sentido de que esa retroalimentación no va a ser pública. Por ejemplo, yo sé de organizaciones que tienen un área que está orientada a recibir casos de compliance por, a lo mejor, por ética, por mal comportamiento, ¿sí? Entonces lo que se esperaría es desarrollar un mecanismo que sea verdaderamente confidencial, que pueda comprender esa necesidad que está expresando el empleado para darle esa confianza y que se lleve a cabo una acción. Yo también tengo experiencia de casos que no necesariamente funcionan bien, pero tengo casos que funcionan, que han funcionado excelentemente bien y ayudan a que el empleado pueda... Obviamente tiene que haber un filtro porque muchas veces tenemos empleados que se quejan por todo, ¿no? Porque es que mi jefe me gritó. Bueno, o sea, manejalo. Pero también hay que ver qué tipo de grito te hizo. Te lo hizo en público, en una reunión, te humilló. O sea, hay maneras de investigar. Estoy dramatizando, obviamente. Y también teníamos el tema de la medición de los resultados. Todo tiene que ser medible. Si no lo puedo medir, no lo puedo controlar. Si no lo puedo controlar, no lo puedo mejorar, ¿no? Entonces, la manera en que yo puedo mejorar la capacidad de mis recursos solamente es a través de la medición. Miren, yo se los puedo decir ahora en este periodo. Cada uno de nosotros teníamos una serie de asignaciones, y bueno, finos. Pero nosotros desde que empezó la pandemia empezamos a registrar persona por persona qué tareas estábamos haciendo por semana, cuántas reuniones estábamos teniendo, a qué áreas estábamos atendiendo. Y hemos descubierto, hemos abierto una caja de Pandora. Y digo una caja de Pandora porque algo que no había estado visible hasta ahora, y ustedes me pueden decir, bueno, pero tardaron. Bueno, está bien. Pero es que tampoco queríamos llegar al punto de tener que capturar la cantidad de horas que cada empleado le dedicaba a una tarea en particular. En este caso, se está haciendo solo para un departamento. Bueno, eso es algo como para comenzar. Y nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo cosas que este departamento no tenía que hacer, por ejemplo. Y las está haciendo. Entonces un poco empezar a negociar, liberar esa capacidad que no lo hubiéramos conocido si no hubiéramos medido, y entonces destinar a estas personas a hacer tareas que son de verdad de su área, de su trabajo, y que sean además más productivas. Y en línea con esto de la productividad y el valor, ETIL hace una diferenciación muy importante. Y esta diferenciación tiene que ver con estos dos conceptos que yo pongo aquí en la lámina. El concepto de salida y los que han visto el curso de ETIL el curso de ETIL de fundamentos lo han vivido. Salida es algo que yo genero como parte de un servicio, un producto, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, yo voy a McDonald's y pido una hamburguesa. Eso es una salida. Yo me monto en el metro y, perdón, compro un ticket del metro y eso es una salida. Sin embargo, el resultado es lo que yo logro con esa salida. O sea, lo que yo logro con la hamburguesa de McDonald's, lo que yo logro con la compra de ese ticket. Cuando yo compro ese ticket de tren o de metro o de avión o lo que sea, yo tomo el transporte y el resultado es lo que yo quiero obtener. Es decir, quiero desplazarme desde el punto A hasta el punto B. Si el metro viene atestado de gente, sí, es verdad, logré mi resultado pero llegué sudado, me robaron la cartera. Entonces, el resultado se vio afectado. Hubo un impacto en costo y un impacto en riesgo. Entonces, también esto es parte de lo que hace referencia a la medición de resultados. Es decir, yo como profesional estoy entregando algo pero ese algo es usado de manera apropiada. El receptor en verdad está obteniendo valor en función de sus actividades laborales o de sus propios clientes. Y allí es cuando se, digamos, esas mediciones nos conducen a definir metas de desempeño no solamente individuales sino metas de equipo. Yo estuve en una organización donde yo me acuerdo que habían definido un indicador muy importante que tenía que ver con los proyectos y ese indicador era único para cada proyecto porque en el proyecto trabajaban seis personas o diez o quince y yo recuerdo que la gente se quejaba amargamente porque decía bueno, pero yo mi parte la terminé porque a mí me tienen que penalizar con el indicador. Resulta que la meta individual sí la lograste porque estaba dentro de tu objetivo la lograste en tiempo, en forma, en calidad, bla, bla. Pero el proyecto es de todos. Imagínense que bueno, y si no podemos ver el ejemplo del Barcelona recientemente. El equipo perdió. ¿Y por qué perdió? Bueno, porque a lo mejor no estaban enfocados o porque no se preocuparon por la defensa o por lo que fuere. Pero al final el equipo perdió. No es que pierde Messi, claro, Messi puede perder las propagandas que hace y todo lo demás, pero no es que pierde Messi o pierde el otro jugador, pierde el otro de manera individual, pierde el equipo, pierde la imagen, pierde la reputación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esas metas son distintas, esos desempeños son distintos. Bien, y por último en este bloque todo lo relacionado con la tecnología de información que tenemos que tomar en cuenta para crear, entregar y soportar servicios. Un aspecto muy importante que a nivel de este tema está desarrollándose de forma muy vertiginosa es el aspecto integración. El aspecto integración principalmente ocurre, bueno, como lo conocíamos a nivel de las aplicaciones, pues ahora también tiene que hacerse a nivel empresarial y a nivel de negocio. Y alrededor de estos elementos es que el servicio se desarrolla. Se desarrolla porque ya no va a estar puntualmente siendo entregado a un área, sino que va a estar siendo entregada a un área pero que ahorita se integró con cinco áreas más. Entonces, la capacidad del servicio cambia, las habilidades a lo mejor van a tener que cambiar y por eso es que esto requiere un modelamiento a diferentes niveles. Para ello, pues esto simplemente es un elemento de soporte, pues tenemos que tomar en cuenta los diferentes mecanismos de integración. Uno puede ser punto a punto, pero otro también puede ser algo que ha estado impulsado o lo hemos visto más desde el ángulo tecnológico que es la integración publicador-suscriptor. Es decir, si a ti te interesa, tú, o sea, yo publico, si a ti te interesa, tú te suscribes y si hay que pagar y tú quieres hacerlo, pues ahí está disponible para el uso del servicio o cualquier otra, digamos, o cualquier, para cualquier uso de servicio me refiero, ¿sí? Entonces, estarían las dos modalidades y bueno, es obvio que la situación actual nos está conduciendo hacia la que está abajo. El otro aspecto que está explotando hoy en día es el tema del análisis de datos y partimos con lo que es la ciencia de datos que se apalanca en la ingeniería de datos que también favorece la elaboración de dashboard, de reportes y todo esto ¿para qué? Para la toma de decisiones de hecho estos elementos de manera aislada tienen sus propias áreas de conocimiento y obedecen a actividades que son de diferente naturaleza. No es lo mismo estar enfocado a la elaboración de dashboard y reportes que tienen mucho más que ver con analítica que a construir todo lo asociado a una big data o a hacer ciencia de datos que es parte de la analítica también para la toma de decisiones. Y también tenemos otros elementos a considerar en las tecnologías todo el tema de los flujos de trabajo que en la medida en que los podamos automatizar pues eso va a acelerar más las entregas o sea hoy la mayoría o muchas empresas pues todo lo hacen en línea algunas parcialmente en línea pero hacia allá vamos. El tema de la robótica que bueno sabemos que ese es el mundo lo que es inteligencia artificial lo que les mencioné anteriormente de IOPS que es la fusión de lo que es big data con machine learning para automatizar las operaciones les había mostrado la vez pasada un ejemplo de un service desk donde a través del lenguaje natural los usuarios se conectan con este componente le explican en lenguaje natural no solamente verbal sino además puede ser escrito pero en su propio en su propia manera de expresarse y el componente de machine learning tomando en cuenta la historia que hay a través de big data y todos los demás bueno todo lo que está contenido dentro de big data desde el punto de vista de datos estructurados no estructurados por supuesto no puede haber machine learning si no hay datos entonces es capaz de categorizar y escalar los tickets y bueno y ahí se va midiendo cuál es la probabilidad de de atinar en la categorización y si hay diferencias a lo mejor si hay dudas en el sistema hace propuestas y si esa propuesta es confirmada se incluye como parte de la retroalimentación de ese sistema que está aprendiendo y es lo que hace IOPS después tenemos lo de continuous integration y continuous delivery esto está fundamentado principalmente en todo el tema de DevOps para esto pues hay que instrumentar una serie hay que es un cambio de mentalidad en las personas que están trabajando es una filosofía además y es también un tema que está muy asociado a la liberación o la a la eliminación de algunos controles que podrían sonar a lo mejor extremadamente burocráticos o porque eran demasiado requeridos y que tienen que liberarse para poder fluir en la manera en que esta integración y este despliegue lo requieren entonces digamos una alta participación de inicial de los usuarios para la elaboración de los casos de prueba un nivel de conocimiento para convertir todo lo que está aquí para poder fluir de forma casi que automática tiene que estar prácticamente automático desde el código bueno la planificación no creo que se haga automática pero el código la construcción las pruebas la liberación el despliegue la operación en la medida de lo posible que sea automático después entramos en lo que es lo que son los flujos de valor en el campo de ETIL hay dos grandes flujos de valor que se identifican que es el desarrollo de un nuevo servicio y el soporte a algo que existe y se llaman flujos de valor por lo siguiente porque por definición un flujo de valor son los pasos que se llevan a cabo para poder crear entregar productos y servicios a los clientes y usuarios es decir yo tengo aquí algo que debe conducirme a la entrega de valor y para ello tengo que llevar a cabo todos estos pasos y todos estos pasos tienen digamos roles que los ejecutan máquinas que intervienen tiempo que está asociado y elementos que pueden ser considerados desperdicios que son los que tenemos que observar para que ese flujo de valor sea verdaderamente de valor entonces ¿qué tiene ETIL? y esta gráfica algunos de ustedes la conocen este es el sistema de valor de servicios de ETIL esta gráfica representa todos los componentes que ETIL trae en en su modelo este es un modelo operativo que toma en cuenta la oportunidad y la demanda para que a través de los principios guías que nos van a orientar a una toma adecuada de decisiones a través del gobierno de un gobierno bien instaurado que probablemente haya que complementarlo con lo que proponen otros marcos o estándares como COVID a través de las prácticas que conocíamos anteriormente como procesos hoy en día las prácticas es más que eso son procesos recursos capacidades pero que se asemejan o sea que internamente las prácticas tienen procesos y la mejora continua nos van a ayudar a la entrega de valor a sabiendas de que el valor es un concepto es algo percibido o sea yo puedo esforzarme en lo que en lo que sea necesario para entregar valor pero no necesariamente eso es la garantía de que mi cliente o que mi usuario lo va a recibir de esa manera y del lado derecho está la explosión de esta cajita que es el hexágono que está en todo el centro esta cajita que está en el centro es donde ocurre la acción y esta es la cadena de valor del servicio esta cadena de valor del servicio contiene las actividades que van a ser habilitadas en función de las prácticas que van a intervenir en los flujos de valor y en las siguientes láminas se los explico los flujos de valor como dice aquí se pueden visualizar como recorridos que yo voy a hacer a través de estas actividades comenzando desde la demanda y terminando en valor si voy a crear un nuevo un nuevo producto pues voy a tener un recorrido de cierta forma si voy a a pedir un soporte sobre algo que ya existe va a recorrer otras actividades ¿sí? o sea dependiendo del flujo de valor yo voy a tener un recorrido distinto ¿sí? entonces veamos aquí esto es para crear un nuevo servicio bueno primero hay una demanda aquí en la actividad uno hay una vinculación donde yo tengo que entender lo que necesita el usuario o el cliente vamos a decidir en conjunto si vale la pena invertir en un nuevo servicio si es si es viable tengo que diseñarlo ¿sí? para poder cubrir lo que me están pidiendo después lo voy a construir después lo voy a desplegar y finalmente lo voy a implementar y eventualmente lo voy a soportar perdón entonces el flujo es como más sencillo o más natural porque estoy partiendo de cero un servicio que no existe pero si el servicio ya existe entonces voy a tener que estar yendo y viniendo probablemente porque el flujo parte de aquí tengo un usuario que tiene un problema me lo reporta voy igualito a vincular porque él se va a acercar a mi área al escritorio de servicios a notificarme que tiene un incidente ¿sí? después me voy directo a soportar ¿por qué? porque tengo que categorizar al incidente y en todo caso voy a aplicar si lo tengo a disposición una solución que ya conozco ¿sí? porque la tengo documentada en caso contrario si tengo que escalar entonces lo llevo al nivel especialista que va a revisar digamos cualquier tipo de ajuste que haya que realizar se va a llevar a cabo el despliegue de este ajuste que finalmente se implemente perdón se va a llevar a cabo las tareas para entregar al usuario y aquí en el 5 ya se le libera al usuario y se valida que el incidente ha sido resuelto que finalmente se recibe como retroalimentación para ver si el usuario está satisfecho o tengo que hacer alguna mejor entonces como vemos en toda esta cadena para nosotros poder llevar a cabo todas estas actividades por lo menos en el caso del incidente van a intervenir múltiples prácticas la práctica de gestión de incidentes la práctica de gestión de la relación con el con el negocio la práctica de cambios la práctica de manejo de componentes de la configuración o sea no estamos circunscritos al uso de un proceso en específico sino que combinados son los que nos van a llevar a tener un flujo de valor y esa combinación se convierte en mi modelo operativo y ya para cerrar el último punto que tiene que ver con las consideraciones para la gestión del trabajo y el aprovisionamiento la priorización es uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos en el radar al momento de atender cualquier tipo de cosas venga por el lado de algo nuevo o venga por el lado que corresponde a el soporte de un servicio que ya existe fíjense que nosotros podríamos decir no lo pasa que es que los tickets son una burocracia el tema aquí no es el ticket el ticket no es el que encola lo que encola es cómo hace la organización para priorizar y poder hacer esa asignación y esto no se logra de ninguna manera a menos que se haya hecho una priorización yo tengo que ver cómo van mis picos cómo van mis valles dónde tengo esa capacidad que yo puedo utilizar y poderla asignar de forma dinámica y de esto nos va a dar esto nos va a dar como resultado que el encolamiento va a disminuir y de esa manera pues yo voy a tener una mejor atención a mis clientes yo veo que esto pues en la medida en que podamos tener herramientas que nos ayuden a capturar esta información nos va a dar luces en tiempo real inclusive bien y también la priorización se considera una técnica para manejar riesgos porque si yo me voy quedando sin gente voy dejando iniciativas que pueden ser clave para el negocio y eso ralentiza su time to market y eso puede ponerlo en una posición desmejorada de caras al mercado otro aspecto importante que esto también es un término que si bien no es digamos de última o sea no es algo que sale ahora pero lo está utilizando ETIL y que se está impulsando desde algunos años es el término swarming swarming significa enjambre y básicamente el trabajo en enjambre condiciona la intervención donde múltiples especialistas o interesados están trabajando en un aspecto en particular ¿verdad? para poderlo resolver o para poderlo avanzar y bueno ya después cuando se entiende cómo se va a hacer entonces los expertos o parte de los que estaban interviniendo se pueden retirar y después quedan los que van a ir llevando a cabo las tareas en detalle esto nos lleva a una transformación de un enfoque jerárquico donde por ejemplo nos llamaban en el help desk y la persona atendía lo escalaba al nivel 1 después lo escalaban al nivel 2 ahora con esta digamos con este enfoque de enjambre o swarming la idea es que cuando contactan al help desk pues de una vez y en tiempo real se configura este equipo con los especialistas o los que tienen que atender un caso en particular y ya y de hecho aquí ocurren muchas cosas dependiendo de cómo se organice esto en la organización en la bueno cuando se configura esto en la organización yo puedo tener pares yo puedo tener pares y uno puede ser el experto y el otro puede ser el menos experto y en el en el proceso de atención el menos experto aprende y eventualmente él va a hacer lo mismo con el siguiente entonces esto es una técnica que se está usando de manera muy fuerte últimamente así como este enfoque que se denomina shift left yo no sé si algunos de ustedes lo conocían pero básicamente este enfoque nos ayuda a acelerar lo que estamos haciendo de qué manera moviendo el trabajo de entrega del servicio hacia el grupo más óptimo y eso elimina los tiempos de espera por ejemplo si yo estoy si yo tengo un escritorio de servicios y yo tengo una base de datos muy bien armada en la cual con la cual los usuarios pueden contar al momento en que se trancan con algo no me llaman no colapsan digamos el área no nos sobrecargan de trabajo y ellos resuelven de esta manera se hizo un shift left también podemos ¿sí? o sea desde la autoayuda en la medida en que nosotros movamos hacia la izquierda las acciones o las tareas eso va a ayudarnos a disminuir costos a mejorar el flujo y a tener mejor impacto en la organización un ejemplo es lo que ocurre en algunos en algunos en algunas ¿cómo se llama? tiendas grandes en Estados Unidos por ejemplo Walmart o Costco las personas van con el celular claro tienes que tener la aplicación vas capturando el código de barra se va llenando en tu cesta te va diciendo cuánto va costando y prácticamente antes de salir de la tienda ya tú pagaste y este o sea ya cerraste tu cuenta y pagaste entonces ahí no hubo cajera no hubo nadie en el medio y el cliente hizo el trabajo de manera muy rápida porque muchas veces a uno le da pereza ir a estos lugares pues vas y tengo que hacer una cola bueno ya se acabaron las colas entonces este es un método que también está ayudando a tener un mejor servicio y cuando ya hablamos como último punto de los temas comerciales y de aprovisionamiento perdón una de las cosas cuando estamos creando nuevos servicios es construyo o compro o cuando estamos queriendo hacer un desarrollo de una aplicación para un nuevo servicio entonces yo lo que tengo para compartir aquí es que a menos que la necesidad sea única no reinventar la rueda para comprar pero uno me puede decir no bueno lo que pasa es que a nosotros la compra nos sale muy costosa preferimos desarrollarlo muy bien y cuánto tiempo te va a llevar para cuándo lo necesitas si no es urgente no pasa nada puedes desarrollar o construir hay que tomar en cuenta también todo el aspecto de la comoditización que partió de la virtualización después se transformó en infraestructura como 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 servicio perdón y ahora tenemos todo como servicio conocimiento como servicio almacenamiento infraestructura plataforma todo ¿no? entonces tomar en cuenta esto porque a lo mejor construir ya no va ni a aplicar después el otro aspecto dentro de lo que significa la el 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 tratamiento de de los requerimientos porque estamos viendo los flujos de trabajo en este momento los flujos de valor el tratamiento de los requerimientos tiene que obedecer a un esquema que nos permita discriminar o por lo menos distinguir entre lo que es válido y lo que no es válido entonces aquellos que han practicado metodologías ágiles o por lo menos que han tenido el tránsito por el por el 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 cuerpo de conocimiento han visto la técnica Moscow y Moscow lo que significa son las iniciales de debo tener debería tener podría tener eh ¿cómo que? tendría que tener o podría tener o al revés lo sé leer mejor en inglés ¿no? o sea el primero es que es obligatorio el segundo es necesario el tercero es bueno si lo puedo hacer lo hago y el cuarto es totalmente deseable o lo tendría para un futuro y eso nos ayuda a priorizar porque también con esta priorización con este manejo de requerimientos nosotros podríamos definir qué hacemos in-house y qué entregamos a terceros y en el momento en que decidamos entregar a terceros tenemos que también tomar en consideración cómo son los procesos de selección de estos terceros porque estos terceros se tienen que convertir en nuestros aliados y cómo lo y cómo hacemos el ejercicio bueno hay diferentes técnicas que se proponen bueno primero haciendo un RFI buscando información request for information bueno yo quiero saber qué es lo que tú ofreces request for quotation bueno dime cuánto cuesta por lo menos para yo tener insumos para poder tomar alguna decisión preliminar pero ya cuando voy a decidir finalmente pues probablemente haga un request for proposal donde la diferencia que hay aquí con respecto al request for quotation es que esta tiene ya cláusulas contractuales bien entonces en resumen todo lo que hemos visto aquí nos dota de todos los elementos que tendríamos que tomar en cuenta para que a través de esa creación entrega y soporte de servicio lleguemos al punto final que es la generación de valor ¿sí? y entendiendo que digamos esa generación de valor y esa panorámica que estamos teniendo tiene que ver con la perspectiva en la que en cada momento tenemos que estar viendo lo que estamos haciendo lo que pensamos hacer y la flexibilidad para que la organización fluya tenemos que estar